Ya estamos aquí, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy con lo del eclipse? ¿Cómo está la energía? ¿Lo sentiste? Fíjate que yo puedo decirte que la energía, híjole, qué intensa, qué intensa la energía. ¿Te pusiste a verlo? Ya buscaste en internet, si sabes que hoy estamos en un momento de eclipse bastante, bastante particular y bueno, seguro es que ya has escuchado que es precisamente diferentes cambios que se van a estar dando. Entonces, pues hoy estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Recuerda que este es un programa que se transmite en el 1470 del AM en Periscope, en Facebook y que por supuesto lo puedes encontrar en el RCN 1470, que es la forma más fácil de encontrar nuestras transmisiones en vivo. Hoy es lunes y no solamente queremos comentar precisamente de esto del eclipse, sino también vamos a tener, recuerda que es lunes, lunes saludable. Y entonces, como todo lunes saludable, pues hoy vamos a platicar de cómo hacer para mantener la motivación. ¡Ay, qué complicado! Mantener la motivación muchas veces. Este, de repente sabemos lo que tenemos que hacer, ya tenemos bien claro, no sé, llámese dieta, ejercicio, dejar de hacer tal cosa, no sé, cambios, motivaciones, mil cosas, ¿no? Y lo tenemos súper claro y es así como, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para seguirle? ¿No? Bueno, hoy vamos a estar platicando de esto. Recuerda que nos puedes escribir a nuestro WhatsApp, 664-123-6969. 664-123-6969 y también 682-3450, 619-688-2000 es el teléfono de cabina, pero bueno, nuestro WhatsApp es nuestra conexión totalmente directa. Bueno, hoy queremos recordarte que próximo 7 de septiembre vamos a tener nuestra reunión en Business Café, como lo hemos estado haciendo. En esta ocasión todavía no tenemos el tema elegido, entonces, bueno, ¿qué te gustaría que platicáramos? ¿Cuál tema quisieras que conversáramos, que abordáramos? ¿Hay alguna situación que no sabes cómo resolver? ¿Qué crees que es importante y es interesante? Pues, sí, ¿no? Con gusto vamos a platicar, a presentar un taller de este tema y entonces lo que nosotros queremos es que eso finalmente sea algo que les sirva a quienes nos acompañan aquí en Íntimamente con Roberta, por lo que estamos recibiendo tus comentarios. También, por supuesto, escríbenos al 664-123-6969 para que nos digas de qué plática, de qué tema te gustaría que fuera este taller. Mientras tanto, también te digo que cada día te damos un tip, un tip para que puedas encontrar algo que te pueda hacer vivir tu vida en mayor plenitud erótica y, bueno, todos los días te decimos algo diferente. Hoy no va a ser la excepción. Y acuérdate que hoy es que estamos platicando de salud. Entonces, precisamente, este es nuestro tip de la semana. Y, bueno, queremos decirte, ten cuidado con lo que pones en tu vulva. Es frecuente que en momentos de experimentación se nos ocurra poner algún tipo de jalea, ¿no? Algún dulce. Nosotros los mexicanos, poner cajeta, ¿no? Mermelada. Y que, básicamente, nosotros estamos buscando que nuestra pareja, pues, este, deguste, ¿no? Ay, qué decir de la miel. Bueno, entonces, buscando que nuestra pareja lo devore, vamos embarrando. Ah, claro, la crema batida, por supuesto, ¿no? La crema batida tan utilizada en las películas. Entonces, ¿qué crees? Es bien importante. Bien, 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 bien importante que sepas que tienes que poner cuidado en lo que pones. Ya que hay ciertos alimentos que pueden ocasionarte problemas. A ver, te explico un poco. Recuerda que la vulva tiene ciertas bacterias que viven ahí para poder mantener el equilibrio. Y entonces, cuando tú le pones azúcar, lo que ayudas es a que se desequilibren porque ahí vive la cándida. Entonces, bueno, este hongo prolifera porque se alimenta precisamente del azúcar que puedas dejar desperdiciada o por ahí que se pueda quedar, ¿no? Entonces, ten mucha precaución. Y fíjate que preciso me da ahora la idea de decirte lo siguiente. El tip que nos han preparado es cuida lo que pones en tu vulva. Y quiero decirte que esto es literal. A lo mejor no es nada más lo que te embarras, sino lo que pones. Porque también puedes poner una boca sucia, ¿no? Que pueda llevar infecciones. Y fíjate que justo estoy pensando de algo que vi el fin de semana. Que más bien es al revés, ¿no? O sea, cuida donde pones tu boca porque hay vulvas que no son para ponerle tu boca, ¿no? O sea, no sé, que puedan tener estas infecciones y que puedan llegar a generarte, ¿sabes? Rasurarse o a través de alguna infección. Y entonces, estas bacterias pueden emigrar y generar algún trastorno tanto en la boca como en la vulva, ¿no? Entonces, el sexo oral es algo delicioso, totalmente delicioso y para disfrutar. Sin embargo, hay que tener cierto grado de precaución. Y entonces, a cuidar lo que pones en tu vulva. Y después de este tip que Ariel nos ha preparado, quiero preguntarte, ¿qué trucos tienes para mantener la motivación durante la dieta o el ejercicio? ¿Qué trucos tienes? ¿Cómo le haces para que no decaiga la motivación? Hoy queremos compartirlo. Y bueno, vamos a platicar de algunos otros que a lo mejor puedes no tener presentes. Y cuando estemos de regreso de esta pausa comercial, ya volvemos. ¡Hola, gente de Facebook! ¡Hola, gente de Periscope! Este, acuérdense que este es un programa de radio, estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, ahorita voy a leer porque vi que me escribieron comentarios acá en Periscope, pero a veces me es complicado leerlos. Este, a ver, alguien que me escriba algo, porfis, para poder darle para atrás a Periscope. ¿Saben qué? Como que todavía no sé leer dónde puedo ver los comentarios. No, haz de cuenta que me da estadísticas y todo, y no puedo ver cuáles son los comentarios. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe, por tu ok. A ver, voy para atrás. Álvaro, un negro me partió por la noche. Desgarre perianal. Ok, ahorita voy a explicar del desgarre. Desgarre, gracias. Es hasta lo más atrás que pude irme. Sí. Ahorita voy a responder esto del desgarre. Gracias. Hola, hola a quien se está conectando acá en Periscope. Gracias por sus corazoncitos. Y bueno, gracias también a quienes se están conectando acá en Facebook. Muchas, muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, adelante pueden mandarnos sus preguntas a través de Periscope, Facebook o nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Claro que también pueden llamar, por supuesto, también pueden llamar al 682-3450-619-688-2000. Ahorita viene Priscila. Listo, señorita. ¿Cómo has estado? Bien, bien, pues allá no sales. Sí, qué bonito. Gracias. ¿Te lo viste pintar, verdad? Sí, agarra tú. Lo tengo que colorear. Ah, bueno, creo que este sirve. Creo que no tenemos que tener los dos. Ahí nos estamos viendo. Bueno, ahí no nos vemos porque se ve este. Y ahí no nos vemos porque se ve esta esponja. Ahí nos vemos ya las dos. Ay, muchas gracias. ¿Me quieres? Oye. Pues tú tampoco, tú tienes tus botanitas. De hace nada. O sea, así de... No, nos andamos igual. Pero es bonito, es mejor que andemos natural. De vez en cuando. ¿Eh? De vez en cuando, no, diario. No, lo bueno es que quieres radio. Que respire la piel. Sí, lo bueno es que aquí es radio. Sí, ¿no? No, yo sé. En cámara. Ay, ya sé. Como en tele. Yo con mis plastas. Lucy, te extraño. Beso. Que cuando el jueves, o sea, cuando grababa el de tele, pues sí me ponían base de maquillaje. Pero yo siento que me desespero que traer mi crema, me pongo. Ya debería cuidarme de las arrugas, mira. Mira, mira, mira. Pues después de hacer cuidado, Rubicineta. Aquí ya es mi... Llama al 682-34-190. Mira, mira, mira. Un beso y otro para ustedes allá en cabina. Muchas gracias. Bueno, yo. Que andamos igual, mira. Andamos igual. Tú no te preocupes. Tengo que responder antes a una pregunta que no creo que sea de tu tema, pero... Mande. Ah, es que quiero que abordemos el tema. Bueno, está... El de hoy es como mantener la motivación. Y luego podemos poner otros. Estamos acá de regreso. Y bueno, recuerda que tenemos abierto nuestro periscope. Ahí puedes vernos también y puedes también vernos en Facebook. Y por supuesto que tanto nuestras líneas telefónicas como nuestros espacios en Internet están a tu disponibilidad por si quieres hacer alguna pregunta. En este caso, nos mandaron una pregunta donde nos dicen que, bueno, tuvieron una práctica erótica y que hubo un desgarro anal. ¿Qué se hace? Porque duele mucho. Quiero decir lo siguiente. El dolor, el dolor, en donde quiera que sea, Y qué lamentable, pero está en el alma. Cuando hay dolor es porque algo no está bien. Cuando algo se siente bien, no hay dolor, tal cual. Entonces, si sucedió un desgarre, ¿no? Definitivamente fue porque, para empezar, no fue la práctica hecha como corresponde, ¿no? A ver, hay que entender que hay que hacer una estimulación directa y constante para poder lograr que la no esté receptivo. Entonces, definitivamente es que de esto no sucedió. Y más que explicar cómo es la forma correcta, que te invitamos porque tenemos programas en YouTube, en Sexo con Roberta, donde podemos explicar ampliamente eso, ¿verdad? Como que a las 12 del día creo que me van a colgar de mis lindos cabellos y me pongo a explicar eso. Pero lo que sí te quiero decir es lo siguiente. Si hay dolor es que, a ver, basta. No hay otra cosa más que acudir al especialista. Y esto es en general, en todo en la vida. Si tienes dolor en cualquier órgano de tu cuerpo, incluyendo el alma y el corazón, ve ayuda porque algo está mal. Entonces, corre, corre con el médico. Y justo lo que les decía hace un momento, cuando no ponemos atención a las cosas en el tiempo justo, se infectan, ¿no? Las heridas se infectan. Entonces, puede ser que en este momento solamente esté el dolor. Lamentablemente luego decimos, ay, se va a quitar, su olito se va a quitar. Y de repente, putz, surge la infección. Surge lo que normalmente conocemos y nos trauma tanto, ¿no? Surge la pus. Y entonces la vida se complica, ¿no? Mejor ve con el médico. Yo sé que puede ser súper penoso. Yo sé que algunos médicos son bastante nefastos y desagradables y enjuician bastante las cuestiones sexuales. Pero aún así, mira, no te limites. Si no te tratan bien, ve con otro. Pero sí, no dejes que pase el tiempo. No busques tener consecuencias que sean permanentes en algo que pudo haber sido, pues, simplemente que se pudiera resolver, ¿no? Muy buenas tardes. Quiero saludar a quien ya tenemos aquí en cabina. Ella es la psicóloga educativa, con los más altos honores de SESUN. Fundadora y directora general de Food Lovers, una empresa promotora y proveedora de servicios de alimentación sana. Y ha dedicado los últimos años de su vida en temas como salud, autoestima, prevención y tratamiento de abusos y adicciones. Ella es Priscila Delgado. Priscila, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de nueva cuenta aquí en cabina. Muy bien, Roberta. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Oye, Priscila, pues, a ver. Este, hemos platicado. Seguro es que con esto de que hoy es el día del eclipse, ¿no? Y que tanto nos han dicho que esto es consecuencia de ciclos que se venían desde el 2011, creo. Ajá. Y que, bueno, que los que han venido en este año y, en fin, el caso está en que la consigna de hoy es, ¿qué vas a hacer con el resto de tus días? Y, entonces, esto ya lo veníamos haciendo, ¿no? Pues, estamos en agosto, desde que empezó a enero, con ciertos propósitos. Ay, pero es que llega un momento en el que uno dice así como... Ya cuando dices, ay, ya me preocupa. Sí, es como, ay, ya no quiero. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para mantener la motivación? Pues, ajá. Mira, quisiera que lo abordáramos de una forma un poquito diferente el día de hoy. O sea, es como ese mal novio del cual no queremos desprendernos. O sea, la mala alimentación, digo, nos da placer en el momento, nos hace sentir bien, pero sabemos que no es bueno para nosotros. No nos hace sentir bien después, nos cae mal, nos hace sentirnos mal con nosotros mismos. Ese mal novio o esa mala novia. O sea, quisiera que viéramos la alimentación que llevamos, o sea, la que estamos acostumbrados, que los tacos, que las tortas, que, bueno, la dieta, té, que le dicen, que la viéramos como ese mal novio. O sea, ¿qué harías tú, Roberta, para dejar a ese novio de una vez por todas? Te hace sentir muy bien en el momento, pero tú sabes que es la persona menos indicada para ti, que te hace sufrir, que te hace sentirte mal contigo misma. O sea, tu autoestima la tienen por el suelo, pero no lo puedes dejar. ¿Cómo lo dejarías? ¡Polís! Es que vi ahí, por ahí, ¿qué pasó? Me emociono cuando ve la gente. Ya, aterriza, Roberta. La que se perdió fuiste tú. Aquí estamos escuchándote y acuérdate que estamos en radio. Entonces decías que... Me distrae una búsqueda. ¿Cómo le harías tú para dejar a ese mal novio que te tiene sufriendo, que sabes que no es bueno para ti, pero que no lo puedes dejar, porque a la vez te sientes muy bien cuando estás con él? Y entonces la pregunta de Priscila es cómo hacer para dejarlo, ¿no? Acá Pepe dice, a ver, que les digas cómo se hace esto, Priscila. Entonces, nos damos cuenta que algo dentro de nosotros dice, ay, no, no tengo que estar ahí, no tengo que estar ahí, pero finalmente sientes la necesidad, sucumbes a esta necesidad y después te quedas con la sensación de, oh, oh, ¿y ahora qué hago? Ya metí la pata, ahora, ¿cómo le sigo? Pero ahí es cuando ya metí la pata. Yo quería decir cuando todavía no metíamos la pata, pero ok. ¿Cómo dejar esto que ya sabes, ya tienes una conciencia de que no es lo más adecuado, pero no lo quieres soltar? Ajá. Entonces, ¿qué hacemos regularmente? Acudimos, número uno, a una amiga o a un amigo, ¿sí o no? Entonces, siempre que uno quiere hacer cambio de hábitos, necesitas una red de apoyo. Entonces, ¿cómo mantener la motivación? Número uno, búscate una red de apoyo, amigos, amigas, que te comprendan, que te entiendan, incluso que tengan el mismo objetivo que tú. Si tú quieres empezar a comer más sano, júntate con personas que también quieran comer más sano. Porque si tú tratas de hacer las cosas tú solita o solito, o sea, discúlpame, pero es muy, muy difícil, es muy complicado. Entonces, estás poniendo todas las cartas en contra tuya. Entonces, mejor empieza a agarrar esas cartas a favor tuyo, juntándote con gente que tenga la misma motivación que tú. Y fíjate que justo premia yo de venir estudiando otro tema, pero que hablaba acerca de lo que es la importancia de la red social, que no son las redes sociales que conocemos ahorita, cibernéticas, ¿no? Sino de la importancia que es tener a alguien con quien compartas estas situaciones y que tengan esta complicidad, esta situación de, ay, ¿sabes qué? Ya me va flojera. O ya se me antojeran los dos tacos. O, ay, es que le voy a mandar un mensaje. Dime que no lo haga, ¿no? O sea, ¿o qué le pongo? ¿Qué hago? Exacto. Entonces, en esos momentos de flaqueza, pues viene súper bien algo así, ¿no? Exacto, sí. Y fíjate que ahorita me acordé de varias cosas. Sí, es cierto. Es como que si, por ejemplo, te sientes muy mal y sientes que vas a sucumbir, sientes que vas a caer otra vez, o sea, llámale a una amiga. O mándale un mensajito, ay, me siento así, me siento así. O sea, vas a ver que en un dos por tres te van a dar una pastilla de ubicatex, como le dicen por ahí, y te van a otra vez entrar en el objetivo que tú ya traes. Porque solo de verdad es muy, muy difícil. O sea, sí se puede, pero es muy difícil. Fíjate, nos escriben acá en Periscope y nos dice, Pepe, ya por favor no me inviten a los tacos y a las cervezas porque es por mi bien, ¿no? Pues, ¿cuántas veces no vamos y hacemos eso? El de, oigan, aguanten. Precisamente, vengo de estar estudiando y una chica que tiene, está embarazada y que vive con diabetes y entonces dice, a ver, tengo que estabilizarme primero, ¿no? Y dice, pero háganme el paro porque lo único flaco en mí es la voluntad. Entonces, yo puedo decir que no, pero si me insistes no voy a volver a decir que no. Entonces, por fin, si te digo que no, no me lo vas a decir, ¿no? Y efectivamente así sucedía en el curso. Mientras le ofrecíamos algo, ella decía que no, todo estaba muy bien. Cosa que alguien le insistiera y se lo terminaba comiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido también está interesante, primero el autoconocimiento de saber hasta dónde llegas y el otro es que los demás te conozcan y que esta otra persona o estas redes de seguridad estén en un entendido común, ¿no? Así es. Sí, tienes que estar en la misma sintonía para que no se te haga tan difícil el querer cambiar totalmente de hábito, sino que juntarte con personas que te van llevando de la mano, que incluso tienen un poquito más de experiencia que tú para que también te vayan motivando. Y con eso voy al segundo punto. El segundo punto es enamórate de ese nuevo novio o novia. O sea, es decir, si yo ya quiero dejar a esa persona que me hace mal, que me hace sentir mal, o esos hábitos que sé que no los puedo dejar, ¿por qué, maldita sea? O sea, necesito comer sano y no puedo. Ok, ahora enamórate de tu nueva comida, enamórate de tu nuevo novio. Dicen que un clavo saca otro clavo. La verdad yo sí creo, pero no en el sentido de que dejo un novio y me voy a poner a andar con otra persona para olvidarme de aquel. No. Un clavo saca otro clavo. Quiere decir que, o sea, llena ese vacío que tienes de querer comer desesperadamente o de querer andar con una persona con otra cosa que te apasione, con otra pasión, con otro amor. No tiene que ser un amor carnal. No tiene que ser un amor por el arte, un amor por la pintura, a lo mejor un hábito que tenía mucho que dejaste de hacer, tocar la guitarra, juntarte con tus amigos, irte de hiking, irte, no sé, muchas actividades que a lo mejor de niño o de adolescentes las hacíamos o que simplemente cuando empezamos a andar con esa persona las dejamos de hacer. Vuelve a retomar tu amor por ti mismo. Y fíjate que justo ahorita que decías de enamórate de tu nuevo novio, mi cabeza automáticamente brincó y dijo, no, espérate, aguanta, depende cuál, ¿no? Porque es que sí hay mucha gente que se lo toma literal y va y se involucra con cualquier persona. Con el primero que se le puede, sí. Sí, ¿no? Y resulta que la segunda relación o es más de lo mismo o resultó peor, ¿no? Exacto. Pero se veía, ya sabes, luego piensas que no, que es totalmente diferente y sopa a las que es exactamente igual, ¿no? Entonces, no, no, siempre te enamores. O sea, primero, primero verifica que ese es el mejor camino. Bueno, ahora, ya cuando lo platicas, como esta postura de que, bueno, no necesariamente este nuevo amor tendría que ser necesariamente otra persona, ¿no? Sí, sí. Sino esta posibilidad de un nuevo tú, un nuevo proyecto, una nueva meta, que la manera en la que esto sea primero individual para después llegarlo a compartir con alguien más, estamos seguros que va a ser mucho más como... Es que no estoy segura de poder decir que pueda ser más éxito, pero sí el hecho de que si lo hacemos primero con nosotros, puedas compartirlo de una forma distinta con los demás, ¿no? Así es. Y es que nos vamos perdiendo, nos vamos... De verdad. Nos vamos perdiendo conforme va pasando el tiempo, vamos... Las responsabilidades y todas las cosas que tenemos que hacer es como si nos fueran enterrando poco a poquito nuestro antiguo yo, el verdadero yo, la verdadera personalidad que somos, la verdadera persona que se apasiona, que se involucra, que da todo, que incluso ni siquiera está esperando recibir algo a cambio. Cuando éramos niños y compartíamos algo con nuestro amigo, nuestra amiga, no esperábamos recibir algo a cambio, lo único que esperábamos era pasarla bien. Y ahora pareciera como que todo es, ok, yo te doy, pero ¿y qué voy a recibir a cambio? Entonces, enamórate de la vida, al decir enamórate de la vida o enamórate de un nuevo amor, muchas veces, ni siquiera tiene que ser un nuevo amor, es nada más retomar lo que tú ya traías dentro, volver a redescubrirlo. Y vas a ver que tu vida va a empezar a ser otra vez la vida feliz, poco a poco, ¿no? Gradualmente, esa vida apasionada y de disfrute que teníamos cuando éramos niños. Regresamos después de esta pausa hoy que estamos platicando cómo hacer para mantener la motivación. ¿Tienes alguna duda? 682-3450, 619-6882000. También nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Periscope y Facebook. Ya volvemos. ¿Acá en Facebook no están escribiendo nada? No. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? En Facebook no escriben, nada más nos ven y por acá en Periscope sí escribieron algo, pero no alcanzo a ver. Nada más me vean lo bodonga que vengo hoy. Muy cierto, WhatsApp with your head y escriben en otro idioma. Desde este sábado no me busques porque me voy a bailar como antes. Es lo que me gusta. Ay, qué padre. Yo tengo un rato que no voy a bailar. Ya sé. Es que si te fijas los antros ahora ya no los hacen para ir a bailar, los hacen para ir nada más a tomar. Pero a mí me vale cuando voy por allá cada caída de para ir a bailar. eso se ve bien. Toda reña así. Me voy a echar a verme arreglando ese. Ah, ya es muy bien. Ah, ya es lucho, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, cómo nos vemos. Bien, muy bien. ¿Ya está? Sí, ya me voy a hacer tres flips y ya. Ok. Toma asiento. Toma asiento. No, no, ya no. Vale, todavía bien. Ay, pues sí. ¿También vienes a la invasora? Sí, en la mañana. La mañana vine y salí. Ah, ¿hoy mismo? Sí, hoy. Pues fui al gimnasio, al croce, fui a la casa, me bañé rapidito para no llevar toda su hora. ¿Y en la mañana acá en la invasora? También fue lo mismo nada más que lo abordé un poquito diferente. Ah, sí, acabo contigo lo estoy abordando más en solo por los temas. Ajá. Ya, ya fue más, sí, más. Los tres flips son de la invasora. Diferente. Ah, en la mañana con Mariconcho. Ajá. Ay, no se aguantan. Ya sé, ya han visto ustedes el show de Mariconcho. Sí, no se aguantan. Son buenísimos, la verdad. Muy buenos. ¿Qué, qué? Ay, un amigo está escuchando la radio y dice, no te distraigas. Es que, ¿qué pasó? ¿eh? Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego 619-882000. ¿Qué? Mira Tepoztlán, tan hermoso Tepoztlán. Lo amo. Está padrísimo. ¿Sí? Sí. Increíble. Ya estamos acá de regreso y bueno, nos están escribiendo precisamente por acá, por Periscope, desde Tepoztlán. Bueno, el día de hoy con lo del eclipse y toda esta onda de la energía y demás, seguramente ha de estar impregnadísimo y mágico ese lugar. Bueno, hoy estábamos hablando acerca de cómo mantener la motivación, ¿no? O sea, partimos de la idea de que ya sabemos que lo que estamos haciendo no es lo que sería, ¿no? Entonces, como... Pero de repente empieza a cascabelear la situación, una parte es la decisión, el estar seguros de que no es eso lo que queremos, pero de repente pues ya lo dice, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Juan Gabriel? Que la costumbre es más fuerte que el amor. Sí, ¿no? Sí, ¿era Juan Gabriel? ¿No? No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Sí, ¿no? Pero nada, pues esa canción la ha grabado mil gente, ¿no? Mil personas. Ya no sabes de quién la canta orquí. Sí, pero es cierto, es como a ver, ya sé que no tengo que hacer eso, que eso le hace mal a mi vida, que eso me llena de ansiedad, que eso me llena de vergüenza, ¿no? Porque muchas veces las cosas que podemos hacer, digo, extrapolándolo por ejemplo en el hecho de no nada más la comida, no nada más ese novio o novia que no tendría que ser, ¿cuántas veces no hacemos otro tipo de situaciones, no sé, adicción al sexo, masturbación o tantas otras cosas que nos llenan así como de vergüenza y de culpa y decimos no, 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 irte a fumar, irte a tomar alguna tacha o cosas así, ¿no? y decimos no, 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 pero como se siente ay, previamente rico, vamos y lo hacemos. Por eso no lo he hecho, capaz que me gusta. Sí, sí, coincido también con eso, que no hay cosas, fíjate que justo lo decía yo hace un momento, pues y la de cuando tienes que saber hasta dónde llegan tus límites, ¿no? Si tú sabes que eres una persona que le encantan las cosas, que le gustan, ¿no? Como yo lo digo, que podemos llegar a ser compulsivos, entonces, yo por ejemplo, por eso nunca he probado las drogas, porque como yo sé que el trip me va a gustar, exacto, ay, al rato ya me veo con otra, con otra gracia, ¿no? en la vida. Exacto, de por sí, todo el estrés que traemos, ¿no? Y todavía me suma la droga, gracias. Y al rato ya es el junkie, no, no, exacto, fíjate que es. te he considerado el cigarro, pero, sí, no, no, ni el cigarro menos. Y fíjate que eso nos lleva al tercer punto que me gustaría tocar, que me gustaría hablarlo, es precisamente este, ponte metas altas, porque cuántas personas no escuchamos, y nosotros mismos, Ay, yo nada más, con unos tres kilitos que pierda, con unos cinco kilitos ya, con eso ya la hago. No, error, ponte metas altas, o sea, realmente, mírate en un espejo, y ve que es lo que no te gusta de ti, y, y nada, no nada más mires el peso, sino mira tu piel, mira, este, tus ojos, eh, tus dientes, tus, tu cabello, tus uñas, o sea, todo habla de nosotros, o sea, realmente, busca en ti lo que quieras mejorar, ponte metas altas. Ah, ahora, ok, no se llega a, como dicen, no se construye Roma de un día para otro, no se llega a esa meta tan alta tampoco de un día para otro, tienes que trazarla, obviamente, con objetivos realistas, y dividirla en pequeñas metas, semanales, mensuales, para esto, obviamente, hay que buscar ayuda, si, si el tema tuyo es el peso, entonces busca un nutriólogo, si el tema tuyo es una vieja relación, entonces busca un psicólogo, especialista, a lo mejor en pareja, si el tema tuyo es dejar, no se, el hábito del cigarro, entonces busca un experto, experto en, en tema de abusos, o de drogas, y así, o sea, tienes que buscar una persona profesional que te ayude a lograr esa meta alta, o sea, de verdad, o sea, si no te pones metas altas en la vida, no vas a saber de lo que eres capaz, en pocas palabras, y con eso, lo único que vas a hacer es vivir en un ciclo, de, nada más, de vivir al día a día, de hacer a lo que, pues, es lo que había de comer, pues, es el marido que me tocó, o el novio que me tocó, no, cuando tú dejas a un novio, vuelvo al tema del novio, porque es la forma más fácil en la que se me hace ejemplificarlo, no dices tú, ay, no, pues, el próximo novio que tenga, este, pues, va a ser igual, nada más con que no sea corajudo, no, tú dices, voy a encontrar a alguien muchísimo mejor, entonces, igual con nosotros, si nos vamos a poner una meta, entonces, nada más, fíjate que tu meta sea muchísimo mejor, a lo que tú ya has estado viviendo, búscate una meta que realmente te rete, tu mente, tu cuerpo, y tus emociones, si no, pues, mejor no te pongas metas, porque lo más es, más seguro es que, ni siquiera las, las, las comienzas, o no llegues ni a la mitad, porque te vas a desmotivar, muy fácil, fíjate que, o sea, mientras lo decías, mi mente daba, como vueltas, buscando diferentes ejemplos, y todo, en ese, no estoy totalmente convencida, sabes, creo que tiene que ver mucho, como, tipos de personalidad, o sea, sí, sí entiendo lo que tú dices, no, es como, pequeñas, que si vas a decidir hacer algo, pues, que sea algo significativo, algo, trascendental, no, porque a lo mejor levantarte, ajá, levantarte y hacer cualquier X cosa, y dices tú, me, pues, me da igual, si, no sé, he hecho la ropa lavar hoy o mañana, no, pero, creo que la otra parte que también habría que tener cuidado, o a lo mejor, yo pondría esta observación, en lo que dices, es, cómo, cómo sí, verificar, o cómo sí, asegurarnos de obtener esta parte, también de, es una situación de reconocimiento, no necesariamente que venga del otro, sino de nosotros mismos, de decir, ah, como una verificación, ¿sabes? de si voy lográndolo, porque cuando es así como, de aquí a entonces, no, bueno, es que voy a, yo quiero un Mercedes Benz, que cuesta, qué, 500 mil, 600 mil pesos, pues, de aquí a entonces, como, no, pues, ¿para qué lo hago? o no, o sea, en la vida, de aquí a que junto tanto, entonces, creo que, sí es cierto que la meta tendría que ser, pero también, el hecho de dividirlo como en pequeñas metas, o en pequeños pasos, o en un proyecto, o en un programa, esa es la parte que, a lo mejor corresponde a lo que tú decías, de busca de un profesionista, que te pueda ayudar a trazar ese camino, ¿no? Ese camino, fíjate, si ahorita, por ejemplo, volviendo al tema del Mercedes Benz, ok, si tu meta es tener un Mercedes Benz, supongamos, metas grandes, pero a la vez realistas, ok, no me lo voy a comprar, el próximo año, porque pues, obviamente no voy a alcanzar a juntar, pero a lo mejor en tres años, sí me lo puedo comprar, entonces, mientras tanto, me compro un carrito, a lo mejor, muchísimo más económico, trato de hacer mis, hago mis cuentas, ahorro, tanto, y ya en tres años, yo voy a tener para dar el enganche, para un Mercedes Benz, pum, lograste la meta, y mientras tanto, a lo mejor, o sea, tus pequeñas metas, eran juntar, no sé, cinco mil pesos a cada tres meses, entonces, esas son tus pequeñas metas, y otra cosa bien importante, que se me estaba olvidando decir, cada vez que tú logres una pequeña meta, que te lleve a tu gran meta, celébralo, celébralo, eso es a lo que me refiero, para mantener esa motivación, de que, ah, voy bien, o sea, ya llevo, no sé, llevo, veinte mil pesos, de los cincuenta mil pesos, que ocupo para el enganche, no, por decir algo, uy, entonces, que, como voy a festejar, no sé, a lo mejor, me voy a premiar con un masaje, me voy a, no sé, alguna cosa que te guste, y que obviamente, también no afecte tu economía, lo que ya llevabas guardado, o no afecte tu meta, 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 exacto, si ya lo decías tú, este, si yo lo que quería era guardar para el Mercedes, y se me ocurre irme un fin de semana a los cabos, pues ya, gracias, este pasado mañana empiezas de cero, si yo estaba haciendo dieta, y de repente digo, bueno, pues para celebrar, un pastel, me voy a comprar un pastel, pero no, 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 me voy a hacer una cena, exacto, no, ya sabes, y entonces empiezas, empiezas desde el aperitivo, hasta no sé qué, y luego terminas con el pastel, bueno, gracias, o sea, lo que llevabas, si llevabas un kilo, ya recuperaste 600 gramos, no, entonces bueno, piensa en situaciones que aunque te generen placer, gusto, felicidad, estén enfocadas, de nuevo cuenta, con el crecimiento, creo que mucho tiene que ver Priscila con, como hacia dónde diriges, no, el otro día, precisamente, tenía una conversación con un hombre, y este, y me decía, bueno, es que la verdad es que me doy cuenta, que cada minuto cuenta, entonces, ese minuto lo vas a sumar, para algo positivo, para tu meta, o lo vas a ir desperdiciando, o diciendo, ay, pues empiezo el lunes, ajá, sí, uy, error, 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 o sea, yo lo escucho cada rato, de que, como ya sabes, todo el mundo me ve como la policía de la comida, y cada vez que alguno de mis amigos está comiendo frente a mí, es como que, ay, pero empiezo el lunes, y yo así como que, no, no empieces el lunes, vas a empezar después de esta comida, no, no es que vas a empezar, tampoco es obligar a nadie, ¿no? pero eso es un error, o sea, no digas, voy a empezar el lunes, mejor di, ok, me di este gusto, adelante, o sea, acéptalo, y el resto del día, trata de comer lo más sano posible, igual mañana, lo más sano posible, ya, no empieces tal día, o sea, no lo postergues, es uno de los peores errores, es uno de los peores errores, cuando queremos llegar a lograr algo, es postergar, es de los peores errores, y fíjate, hay un dicho que dice, algo así como, tírale al sol, para que le pegues a la luna, a eso me refería con, pon tus metas altísimas, para que al menos, bueno, si no la llegas a completar, totalmente, pues al menos, llegaste a la mitad, y ya con eso, es una gran ganancia, en cambio, si tú dices, ah, pues nada más tres kilitos, nunca los vas a perder, los tres kilitos, porque en tu mente, yo lo voy a hacer cuando yo quiera, o sea, es fácil, son tres kilos, nada más son cinco kilitos, rápido los bajo, entonces, ahí te estás auto engañando, y estás postergando, y se te va el tiempo, se te va el tiempo, y cuando menos piensas, ya no son tres ni cinco, ya son diez, quince kilos de más, conozco muchísimas personas así, entonces, sí, como la auto indulgencia, de decir, bueno, y también vuelvo a la situación, por ejemplo, de la casa, que dices tú, ay, tengo flojera lavar los trastes, hoy, porque voy llegando de trabajar, y no sé qué, los lavo mañana, y ya para mañana, no nada más es lavar los trastes, ya resulta que ya también hay que limpiar la estufa, porque ya te quedaron los sartenes ahí, para pasado, hasta que llega un momento en el que es como, lavar los trastes, barrar la estufa, digo, la estufa, barrer, trapear, acomodarla a la cena, y limpiar el refrigerador, y dices tú, pero por qué, no, entonces, ese tipo de situaciones, sí, hay pequeñas cosas, que tenemos que ir teniendo presente, que a lo mejor son como de sostenimiento, o sea, son cosas que no vamos a poder dejar de hacer, porque esta es otra cosa, ¿no, Priscila? es, nos encanta pensar que las cosas son, las cosas que no son placenteras, que las cosas que no son placenteras son temporales, ¿no? O sea, es como, a ver, voy a hacer dieta tres meses, y ya después, y entonces estamos esos tres meses, ay, me quedan dos meses, y en dos meses me voy a comer ese pastel, en un mes voy a comerme, no, entonces estás así, consistentemente esperando que pase ese tiempo, para, o llegar a esa meta, para regresar a tus viejos hábitos. Exacto, y ese es un error, por eso decíamos hace rato, enamórate de tu nuevo novio, o sea, de tu nueva alimentación, enamórate de esas nuevas comidas, busca lugares, ya ahorita hay muchísimos lugares, de verdad, de todo tipo, veganos, vegetarianos, donde venden de todo, pero saludable, donde hay creaciones nuevas, a precios súper accesibles, food lovers, entonces hay muchísimos lugares, de verdad, ya no hay pretexto, antes sí te lo creo, hace, no sé, diez años te creo, que era bien difícil, porque, híjole, era pura lechuga pechuga, este, y era todo lo que había para comer sano, pero ahorita ya hay tantas combinaciones, y tantas formas de preparar la comida, lugares que lo hacen por ti, que ya ni siquiera tienes que hacerlo tú, entonces de verdad, no es pretexto, decir, es que no sé qué comer, porque ayuda la hay, y ahorita, que estemos de regreso, ahora que volvamos de esta pausa comercial, vamos a decirle, de uno de estos lugares, ya volvemos, decir lechuga y pechuga, ¿no? y tomate, y como un tomate completo, ¿no? todos, ¿qué nos dicen por acá en Facebook? también nos pueden mandar inbox, si quieren mandarnos un inbox, y por acá en Periscope, recuerden que también, nos pueden escribir al WhatsApp, 664-123-6969, es que últimamente con Roberto, ahí se va a hacer la tele, yo me quiero desenamorar de las chelas, pero me cuesta un poquito, a ver, este, no, en tele es sexo, y aquí es íntimamente, estamos en corte, ahorita volvemos, voy a ver mientras que ahí, por acá, por WhatsApp, en el canal, en el canal, en el canal, el regreso, aquí es el conozco, 12 con 48 minutos, seguimos con más, en el dato final, es la espacuación, esta edición, efectivamente, con Roberto, en el mes de julio, el 21 de agosto de 2017, nos vamos a la información, más actualizada, para que, cruzas las fronteras, han sido, 25 puertas están abiertas, 55 autos a la espera. Del lado izquierdo son 75 autos a la espera. Del lado izquierdo, 20 en la Reglan 65, 70 y 80 en el PUC Peatonal. Otra y 11 puertas disponibles, 55 automóviles en carga intensa, vacuna de seguridad. En el Ejualdo, 20 en la Sentido, en el PUC Peatonal. Buscas para pasear. Y nuevamente por Roberta, llama al 682-3450, desde San Diego, 619-88-2000. Bueno, pues tengo una pregunta para ti, Priscila, que nos hacen acá por Periscope, desde que quedamos desde Tepozotlán. A ver. A ver, ¿a qué dicen? Eh, yo me quiero desenamorar de las chelas, ¿cómo le hago? Ok, aquí muchas veces lo que tenemos que ver es no tanto el objeto en sí, sino qué es lo que el objeto nos hace sentir, ¿no? Porque eso es lo que te tiene enganchado, es como el novio, ¿no? Que decía yo hace ratito. No es fulanito, muchas veces decimos, ay, si está re feo, amiga, ¿qué le ves? O sea, o está re fea la vieja, o sea, ¿qué le ves? O sea, ¿por qué no la puede dejar? No, no es la vieja, no, no es el tipo, es, ¿qué es lo que la vieja, o qué es lo que el tipo le hace sentir a esa persona que lo trae tan enganchado? O, ¿qué necesidad? Como dice la canción, ¿qué necesidad tienes? ¿Cómo dice? ¿Qué necesidad tienes? Pero, ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Esa canción. Ay, como la libertad. Y también la otra, también la otra que es como más reggaetonera, que dice, ¿qué necesidad tienes? Ay, no sé, soy re mala para eso, pero bueno, ¿qué necesidad es la reggaetonera? No la conozco, pero... No me sale. Pero, ¿qué es lo que está supliendo en ti? O sea, lo mejor es que no te gusta tu trabajo, te hace sentir bien, relajado, estás muy estresado en tu familia, tienes problemas económicos, tienes problemas sentimentales, tienes problemas de, no sé, te sientes mal contigo mismo, no te sientes lo suficientemente capaz para resolver tus problemas, no sé, no sé, no sé. Pero, ahí hay algo que está siendo tapado, hay un dolorcito, hay una enfermedad por ahí que está siendo tapada, anestesiada más bien con el efecto de la cerveza. Entonces, más bien ahí tienes que identificar. Y dice que porque le relajan. Exacto. ¿Y en qué momento del día te relajan? ¿Después de trabajar? ¿Fines de semana? Mira, otro, digo, es que bueno, nos están contestando por acá, estamos en Periscope, acuérdense que estamos precisamente al aire y estamos en Periscope, en Facebook y también en nuestro teléfono de WhatsApp, que es el 664-123-6969. Y por supuesto que dice que después del trabajo, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, ok. Entonces, cuando tú llegas a tu casa, no tienes ese espacio de relajación que necesitas. Entonces, lo buscas mejor en la cerveza, en el alcohol, para relajarte. Entonces, yo no sé si seas casado, seas soltero, pero sí sería bueno que empezaras a practicar otro tipo de rutina para que te relajes, aprendas a relajar formas en las que pudiera ser, no sé, a lo mejor ver un... A mí me funciona, por ejemplo, también trabajo todo el día y todas las tardes yo me aviento una película de comedia, la verdad. Para mí es una terapia, me la paso súper bien, pero igual no tiene que ser eso. Hay personas que, por ejemplo, se van al gimnasio en la tarde, también se desestresan, es muy buena terapia, te ayuda a liberar endorfinas, que es la hormona de la felicidad. O sea, te puedes ir a hacer yoga, te puedes ir a caminar, o ver un programa que te guste, o a lo mejor, si estás casado, no sé, salirte a caminar con tu pareja, a correr, mira, perfecto, ahí está. Entonces, inténtalo, escuchando música, muy bien. Inténtalo cuando tú llegues y sientas esa necesidad de tomar, mejor ponte a hacer este tipo de actividades que te gusten por al menos media hora, para que te relajes, te calmes. Entonces, trata de tomar agua, no sé, no pensar en, no tengas la cerveza en tu casa, un punto muy importante, no tengas la tentación a la mano porque vas a caer más rápido. Mira, por ejemplo, de aquí a que te levantas, te corres a la tienda de la esquina, y entonces, primero de aquí a que corres a la tienda de la esquina, después vas a agregarle, darle una vuelta a la cuadra antes de comprarla, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que pase la necesidad del estímulo, y es de verdad, es una de las técnicas para bajar la ansiedad y demás. Entonces, pues estas son algunas de las recomendaciones, por supuesto que hay muchas otras cosas que van a ir sucediendo conforme vaya avanzando tu situación, pero lo que sí queremos decirte es que algo importante es tener soluciones, y alguien que nos ofrece soluciones es precisamente Food Lovers. ¿Qué hace Food Lovers, Priscila? Mira, Food Lovers es una empresa que se dedica a ayudarnos a todos los que no tenemos tiempo de cocinar y que queremos comer súper sano, que queremos comer comida de calidad, productos de calidad, te preparamos tus alimentos y te los llevamos a domicilio, si estás en Zona Río, Colonia Cacho, Revolución o Centro, te los llevamos a domicilio totalmente gratis. Y los teléfonos de Food Lovers son el 686-1253 y el 210-2612. Puedes llamar, puedes pagar por mes, te sale muchísimo más económico que comprar el mandado, cocinar, limpiar, comprar tus topes, hacerte tus lonches, el tiempo, el dinero, el esfuerzo que pierdes, la verdad. No, y aparte el menú, que atínale para cuáles, este, las cosas y qué comer. Ay, no, 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 la verdad es que es maravilloso que llegue tu comida y que ya sepas qué es lo que te toca comer, cenar, desayunar y demás. Entonces, eso es muy, muy, muy bueno. Preguntan que si hay varias ubicaciones de Food Lovers o solamente es una. Nada más tenemos una por el momento. Estamos en zona Río, pero próximamente, primero Dios, vamos a estar poniendo varios puntos de distribución en diferentes lugares. Playas, Otay y Rosarito nos han pedido bastante. Una última pregunta, pero no tenemos como un minuto para que contestes cosas. Va a ser un reto. Tanto en Periscope como en WhatsApp nos dicen que qué hay para bajar la panza. Dejar de comer. No, para bajar la panza, la panza es inflamación, en pocas palabras. Todas las cosas que sean fermentadas, dejarlas. Harinas, todo lo que es procesado, dejarlos. Panadería, todo lo que es esponja, lo que es esponjoso, dejarlo. Empieza por eso, en una semana yo te garantizo que bajas porque bajas esa pancita mínimo, no sé, 5 centímetros, mínimo. Sí, eso decía, bueno, aparte de... Ya, qué minuto, gracias. Responder lo más rápido que pudiera. Muchas gracias, Priscila, por haber venido con nosotros. Y bueno, si nos repites, el teléfono de Food Lovers. Claro que sí, 686-1253. Llámenos con muchísimo gusto, los atendemos. Pues muchísimas gracias, muchas gracias, Priscila, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la gran bendición de Food Lovers. De verdad que es un cambio, es una oportunidad para muchos de nosotros. Y muchas gracias a ti que estuviste acompañándonos a través de Periscope Facebook, a través de WhatsApp también. Y por supuesto, en cabina a Walter, miren, tenemos un mensaje de audio. A ver, vamos a ponerlo a ver qué dice. Sí. Y no se escucha, no se escucha. Este, pues lástima porque fíjate que sí te iba a poner, Raimundo. Medio año que fallece mi padre. Y pues sí. Hola, don Roberto, buenas tardes, habla Raimundo. Este, oye, si estoy en un caso parecido al que está comentando ahorita tu invitada. Pues tengo año y medio de que fallece mi hermano. Medio año que fallece mi padre. Y la verdad no he dejado de tomar desde entonces. Es la única forma en que puedo conciliar bien el sueño y descansar. Porque de otra forma, nada más estoy pensando en ellas. A ver qué me puede recomendar. A ver si todavía alcanza el tiempo. Gracias. ¿Alguna recomendación, Priscila? Es una situación de duelo. Pues la primera recomendación es que vaya con un psicólogo experto en el manejo de duelo. Sí, Raimundo, es lo que te puede servir de alguna forma. Y ya si no tienes a alguna persona tanatóloga, pues empieza con alguna persona que pueda acompañarte. Definitivamente hay temas pendientes que cerrar ahí con los dos. Y lo que es cierto es que si bien es que puede ayudarte a relajarte porque te desconecta de estar pensando. Lo cierto es que te está dejando una herencia que definitivamente va a ser mucho más complicado dejar. Entonces hay muchos procesos como escribirles una carta, entrar en comunicación con ellos, revalorar, muchas formas. Pero sí definitivamente, si de por sí, Raimundo, una sola pérdida nos cuesta tanto trabajo poderla elaborar. A veces cuando ni siquiera se mueren, a veces simplemente terminan una relación de pareja. Cuando se han muerto dos personas y tan importantes, bueno, por supuesto que ni siquiera te sientas mal. Es lo mínimo que todos los seres humanos en esa situación sería bueno poder. Sí, es que es un proceso. No te podemos dar como una fórmula mágica porque hay que ver esas personas que representaban en tu vida, cómo tú socializabas con ellas, qué influencia tenían en tu forma de vida, etc. Es un proceso que te tiene que llevar un experto para poder remodificar tu estilo de vida a esta nueva realidad que tienes sin esas dos personas en tu vida. Pero muchas gracias por darnos la oportunidad para entender que, bueno, hay diferentes situaciones que nos pueden llevar a hábitos que no son agradables y que definitivamente después el esfuerzo de quitarnos lo puede ser más complicado. Muchas gracias por estar con nosotros, Prisela. Y bueno, Raimundo, aquí seguimos. Ya lo sabes, mañana estamos en punto de las 12. Gracias, Walter. Gracias, Ariel, en el consultorio. Y por cierto, me recuerdo que estoy buscando asistente. Si quieres más información de La Vacante en Íntimamente con Roberta, lo puedes encontrar. Visita Food Lovers. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.